¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y como ya sabemos salieron los totis mediocampistas ya subimos la de Kimmich ayer, voy a dejar la revisión por acá pero también ha salido este Kevin De Bruyne junto a Bruno Fernández cartas realmente increíbles en cuestión de estadísticas ahora, este Kevin De Bruyne no se ve tan impresionante como un Kimmich tal vez o como un Bruno Fernández o no se ve tan completo por esa defensa de 75 sin embargo, yo creo que tiene bastante buenas estadísticas como para hacer un box to box bastante completo si le pones un estilo de química sombra es lo que vamos a ver en esta review metro 81 de altura, una altura bastante considerable para el mediocampo elevado y elevado en sus índices de trabajo cosa que nos gusta muchísimo en un box to box derecho del 4 de movimientos hábiles y 5 de pierna mala, ojo con respecto a los rasgos tenemos propenso a lesiones no nos gusta mucho este rasgo, liderazgo y lo demás es CPU y centro anticipado con respecto a los atributos tenemos un muy buen ritmo de 84, no es nada malo vamos a ponerle un estilo de química sombra tiros se ven increíbles, los remates de 90, la verdad 99 en fuerza de tiro, tiros largos increíbles, tiros realmente increíbles boleas, penales de 90, posicionamiento de ataque de 96 con respecto a los pases, uno de los mejores pases del juego sin lugar a dudas, 99 de división, 99 de centros 99 de pase corto, 98 de pase largo y 90 de efecto, wow increíble y con respecto a regate hay que decir que no tiene una agilidad super top sin embargo 83 está bastante bien las reacciones de 97 son muy importantes el control del balón de 98, los remates de 94 y la compostura de 97 el balance solo es de 81, vamos a ver como afecta esto en cancha con respecto a la defensa acá no hay estadística super top sin lugar a dudas le falta un poco de intercepciones y de entradas percepción defensiva está bastante justo por así decirlo por eso vamos a ponerle un estilo de química sombra y con respecto al físico tiene una muy buena energía perfecto para un box to box fuerza y agresividad ahora sí vamos a ponerle un estilo de química sombra y bueno quedaría así con el estilo de química elevamos su ritmo y su defensa esta es la plantilla con la cual lo vamos a probar en una 4-4-2 me interesa probarlo como un box to box sin más aislación vamos a los clips verde brewing quiero ver como se siente regate wow ese regate y esa velocidad definitivamente se siente muy bien a ver un croqueta cancel ahí vieron ese regate la verdad se siente muy bien con el balón no esperé sentirlo tan bien porque no tiene una agilidad tampoco increíble pero sí se siente muy bien miren ahí aler regateando flick to flick qué buen regate tiene en serio uy qué golazo de riveri qué buen regate tiene este de brewing en serio me está sorprendiendo porque si bien tiene muy buen control de balón y otras estadísticas la agilidad suele ser muy importante pero en serio se siente más de lo que dice la carta de brewing triangulazo miren ese pase perfecto por bandas para roben bien posicionado ahí para cortar ese balón vale bastante bien de brewing ahí alargamos el balón y definimos wow se siente increíble este de brewing tengo que decirlo como alargamos perfecto el balón el balón siempre bien controlado pegado al pie en serio su regate me está encantando un autopase y una definición perfecta muy buen gol de ese de brewing vamos a probarlo un poquito más cambio de juego perfecto ahí para klyber de brewing ahí cancel de croqueta de brewing abrimos el juego perfecto para roben vimos allá de brewing pase para torres perfecto pase definición de torres vale de brewing triangulazo ahí para roben perfecto le vemos allá de brewing uy porque no vale muy buen tiro es real en serio es increíble par de brewing ahí pase para figo vale ese triangulazo fue perfecto se la devolvemos a de brewing pase para riveri brewing vale vale por qué no vamos a probar queríamos probar un disparo desde ahí pero regate de nuevo es muy bueno bien de brewing ahí para cortar el balón de brewing que bien ahí para meter el pie de brewing cambio con círculo miren ese cambio de juego perfecto por qué no uy iba a ser un golazo de brewing ahí de brewing ahí vale buena fuerza vale por qué no buen pase atrás y lastima ese autoblock autopase por qué no vaya golazo de este brewing definitivamente el control de balón es perfecto de lo mejor que he probado el autopase muy bueno y tiro de larga distancia con la pierna mala golazo muy bien de brewing ahí llegó rapidísimo a cortar ese balón brewing vale qué bien le hicimos ahí con el autopase uy quisimos llevarnos al portero pensaba que iba a ser que iba a ser este gol de rebote pero vieron el pase de brewing fue bastante bueno con regate ahí vale velocidad pase perfecto para el fuego buen quiero ahí de brewing pase definición complicada vale de brewing no vas no vas a fallar desde ahí no muy bien como se generó el espacio ahí croqueta perfecta y definición cruzada muy buena este de brewing definitivamente pateando es muy top en serio define muy bien y rebatea excelente bien bien posicionado ahí vale de brewing y vale muy buena tapa de papel lo que si me estaba dando cuenta es que definitivamente patea muy bien en ocasiones claras pero cuando la chance no es tan clara no está tan bien posicionado no lo siento tan clínico vale pase a torres muy buen pase y no va a fallar desde ahí torres el pase desde brewing definitivamente es un 10 de 10 pase perfecto muy buena asistencia y muy buen gol de torres el último partido me olvidé de poner grabación para los clips pero vamos a ver las repeticiones metió dos goles y tres asistencias la verdad increíble increíble actuación vamos a ver los momentos destacados para que vean como rinde este brewing acá flick to flick velocidad la aceleración es muy buena y la definición ahí también perfecta acá si no me equivoco le metió un pase realmente bueno a fernando torres miren ese pase triangulazo perfecto y definición muy buena de fernando torres el triangulazo o el pase o la visión de este brewing definitivamente es muy buena acá de nuevo vimos el desmarque y pase perfecto de nuevo para riveri que solo la tiene que cruzar y gol y acá este gol de brewing miren ese control y colocado con la zurda definición perfecta y por último pase con L1 triángulo para figo que solo controla y define actuación la verdad realmente increíble este brewing tengo que decir que es muy bueno ahora es mejor que Kimmich totti eso lo voy a decir en unos minutos en las conclusiones muy bien ahora si conclusiones de este Kevin de brewing definitivamente tiene un rendimiento extraordinario va muy bien en ataque pero en defensa vamos a hablar más a detalle de ello en unos minutos pero antes si te ha gustado el contenido te agradecería mucho que le des un like si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas siempre subimos este tipo de reviews de los totis vamos a tratar de traer la review de Bruno Fernández también ya trajimos la de Kimmich así que suscríbete y activa la campanita con respecto a su ritmo tengo que darle un 9 de 10 definitivamente es rápido pero no llega a ser un ritmo top si se siente bastante rápido con respecto a los tiros tengo que darle un 9.5 la verdad tira espectacular sus tiros lejanos son muy buenos me metió un muy buen gol colocado desde fuera del área los tiros cruzados también van geniales ahora no es clínico este de Bruin no es que todo lo que patee va adentro o sea si define bastante bien en ciertas ocasiones siento su ritmo muy top pero cuando no está a veces en buena o en buena posición de disparo hay tiros que no entran cosa que no pasa por ejemplo con un Lewandowski Potum con un Halampotum ni hablar del Lewandowski Totti que es clínico este de Bruin no lo siento clínico pero sus tiros son bastante buenos voy a darle un 9.5 con respecto a los pases nada que hablar los pases son geniales con círculo con X triangulazos van perfectos sus pases son perfectos sus L1 triángulos también se han visto a los clips es un 10 de 10 con respecto al regate tengo que darle un 9.5 definitivamente gira genial se siente más agilidad tal vez de un 88 sobre todo ayuda creo yo ese control de balón esas reacciones también la compostura se siente pero en el tema de balance no me gustó mucho cuando está o cuando tiene un rival cerca le quitan muy fácil el balón o sea le meten el pie para quitarle el balón y ya se lo quitaron y eso no me gustó mucho este de Bruin por eso le voy a dar un 9.5 con respecto a la defensa es bueno está bien posicionado si recupera balones pero le falta yo creo que le falta en defensa es bueno pero no llega a ser sólido en defensa creo que le faltan intercepciones a veces a veces a veces el balón pasa al costado y no estira tanto la pierna como lo haría un Kimmich Totti por ejemplo o cuando está cerca de rival no es que haga esas entradas automáticas donde se queda con el balón no lo hace mucho y eso me hace sentir que no es tan sólido en defensa definitivamente le falta a pesar de que tiene este estilo de química sombra le voy a dar un 7.5 y con respecto a su físico definitivamente es una carta que se siente fuerte pero no es una fuerza tampoco tan top le falta salto y agresividad es buena pero me gustaría más para que ayude a sus estadísticas defensivas le voy a dar un 8.5 con respecto al físico con respecto al rendimiento es un sólido 9.5 definitivamente es una carta que va genial sobre todo en ataque pero no es un 10 de 10 porque le falta defensa con respecto a las monedas por lo mismo le voy a dar un 7 de 10 teniendo un Kimmich si no me equivoco ahora mismo por 2.200.000 monedas yo me voy a ojos cerrados por un Kimmich me parece que me da mejor rendimiento que este de Bruin o si no miren la review que tengo en el canal de Kimmich la verdad me parece más completo sobre todo por el tema defensa también redateando Kimmich tiene todo lo que tiene este de Bruin pero también es solidísimo en defensa con respecto a la diversión tengo que darle un 9.5 es una carta muy divertida definitivamente al momento de atacar va genial me han metido unos golazos pases perfectos en serio pasa perfecto pero no me termina de convencer el tema defensa ahora lo siento un poco caro si definitivamente pero la Premier es porque está en esa liga es porque su precio es más elevado por eso Kimmich está un poco más barato porque está en la Bundes pero ojo que puedes armar un muy buen equipo de la Bundesliga alrededor de ese Kimmich y bueno eso es todo con esta review espero que les haya gustado si es así no olviden de dejar su like suscribirse y activar la campanita si no lo están se vienen otras reviews y también un resumen de FUT Champions nos vemos en la próxima adiós ¡Suscríbete al canal!